Y hemos planteado en nuestro pliego de reivindicaciones el compromiso del Ejecutivo Provincial de no modificar ninguna de las condiciones que hasta hoy tenemos como trabajadores y que están garantizadas por la Ley 611. Entonces planteamos con absoluta claridad la defensa irrestricta de la Ley 611, ninguna modificación en nuestras condiciones previsionales y apuntar fuertemente a defender el 80% móvil que hemos defendido en nuestra provincia. Hemos logrado también el año pasado desde este espacio y desde la conducción del sindicato que el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sea remunerativo y con esto no es otra cosa que se tribute de este monto que compone nuestro salario al Instituto y por ende nuestros jubilados lo puedan cobrar. Esto no es un dato menor, somos la única provincia en todo el territorio nacional en la cual sus jubilados cobran el incentivo docente y es por esto que con la fuerza que nos da la unidad desde este espacio político que es el TEP planteamos a un modelo político sindical que va a desarrollar políticas y adentro del Consejo de Administración con la seguridad y la certeza de defender nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones previsionales.